buenos días buenos días y bienvenidos todos a la clase del día de hoy de tecnologías del aprendizaje vamos a estar trabajando sobre lo que son programación de aplicaciones conocimiento de controles y pues si usted observó su guía hoy vamos a agregar un par de controles más y a lo que es los conocimientos previos que ya tenían de los ejercicios anteriores nosotros trabajamos en el cual usted solamente tenía que elegir un color para su formulario su control formulario o una imagen ya está abierto el espacio para que se pueda trabajar entonces ya puede entregar allí asimismo si usted ya había subido su ejercicio pues vamos a hacerle una modificación a ese ejercicio y le voy a pedir que me suba de nuevo la captura de pantalla con los elementos agregados y que recién se solicitan en su vida de trabajo para el día de hoy yo programé lo que es el uso de etiquetas de la estructura html5 y vamos a ver ya la estructuración de las etiquetas cuando hablamos de estructuración nos referimos hacia lo que son elementos de la de la programación que nos van a permitir que esta aplicación web vaya ubicando conforme las etiquetas que nosotros tenemos elementos en secciones específicas de mi documento web así es que las etiquetas nuevas que vamos a trabajar pues tienen un un elemento con un un toque diferente vuelvo a repetir ya modifique la la clase que teníamos en en línea y si usted ingresara aclaro en la opción que dice cuarto diver voy a abrir un poco voy a abrir mi pantalla y les voy a compartir lo que tengo les decía que ya tengo acá en lo que es cuarto diver lo que es la opción de la tarea página con caracteres y aquí en la página con caracteres especiales si usted se recuerda yo le había solicitado que hiciera uso de una etiqueta específica tres personas la han entregado hasta el momento era lo primero que nosotros ya teníamos los demás aún no han entregado modifique la fecha de entrega y modifique esto de acá no se preocupen si usted no lo ha entregado pues obviamente debe de entregar el archivo que ya tiene más del archivo con el cual vamos a trabajar en el día de hoy en el archivo que vamos a trabajar el día de hoy pues estamos realizando varias opciones varios elementos que vamos a incluir a nuestra página web y esos elementos que vamos a incluir a nuestra página web nos van a permitir realizar secciones encabezados y pies de página donde usted va a poder colocar el copyright de su página web así es que son dos ejercicios que va a trabajar tres puntos por ejercicio sabemos que son seis puntos de tareas son tres puntos por ejercicios y pues una vez que usted ya está con esto estamos listos para poder empezar a trabajar con con esta clase otra de las cosas que yo siempre hago es de que como les comentaba pues al inicio de mi clase como una captura de pantalla de quienes están conectados y quienes faltan por conectarse entonces en este momento lo voy a hacer un poquito diferente voy a a ver quienes están conectados y de una vez les voy a tomar su asistencia para que podamos ir trabajando oye tenemos a ahora este listator el día miércoles ya le llegó la espero que le haya llegado que la mande una vez más también tengo a Daniela Erick Erick Ramírez Sí, profe bienvenido eh ok vamos a dar Elena Hasta el momento todavía no han hecho no han hecho valer el punto de oro los que ya obtuvieron el punto de oro, y pues si te recuerdan, vi dos puntos de oro en la clase anterior. Pues en esta clase, el día de hoy, vamos a continuar con la metodología y voy a pues a asignarles el otro punto de oro que está pendiente. Les estoy mostrando esto de acá para que ustedes vean que efectivamente yo pues tomo en cuenta la asistencia, también tomo en cuenta las tareas, y pues en mi cuadro de control voy asignando quiénes son los que están y quiénes son los que les faltan. No tienen el tiempo y porque no voy a estar trabajando. No tienen todo lo que es demasiado tiempo, pues a mí no es mucho más fácil capturar una pantalla, que es la guardando en mi control de asistencias. Gracias. 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 Si quieren utilizar, alguien me decía, a mí me va fácil trabajar con bloques de notas, pues excelente, voy a trabajar con bloques de notas, no hay ningún problema. Yo acá tengo mi etiqueta. Acá es mi etiqueta básica. Y acá. Y esto es con lo que nosotros estábamos trabajando con anterioridad. Bueno, por el otro punto de... Por el otro punto que tenemos válido, para que usted pueda canjearlo, el día de hoy hacemos una retroalimentación. ¿Cómo se llaman todas estas etiquetas que están acá? Y que tienen que ir siempre en cualquier página web. Puede levantar la mano para poder hacer uso de la palabra. Jonathan, usted no tenía punto de oro, ¿verdad? Bien. Entonces no podemos. Ok. Este... ¿Qué más levantó la mano aquí, Óscar? ¿Cuál sería el nombre que tienen todas esas etiquetas? Óscar, que levantó la mano. ¿Alguien quiere? ¿Yulisa? Dígame, Yulisa. Le escucho. ¿Son códigos, profe? ¿Perdón? ¿Códigos? No vas a poner... Ah, no, Yulisa, no. De hecho, no son códigos, son etiquetas los que están allí. Pero, gracias por participar. Le tomo en cuenta su participación. No. ¿Se recuerdan que les mencioné un... que les había dado un dato a cómo nos referimos nosotros hacia estas etiquetas? ¿Alguien que quiera intentarlo? ¿Maricarmen? ¿Código de programación? No. Siento decirle que no, Maricarmen. A este grupo de etiquetas específicamente, a este grupo que son las etiquetas HTML, la etiqueta HEAD, la etiqueta TITLE, la etiqueta BODY, se les conoce con un nombre. ¿META? ¿META? No, la etiqueta META es una que utilizamos nosotros después. ¿Comandos? No. Ustedes hoy no quieren ahorrarse la tarea. Y hoy va a estar bonito porque es bastante código que vamos a programar. Vean. Lo que... Lo que se les denomina a las etiquetas en el caso, etiquetas raíz. Etiquetas raíz o etiquetas principales. HTML, HEAD, CAERO y BODY. Esas son las etiquetas raíz. Bueno. Punto número 2 que iba a dar. Punto. Esta etiqueta que está en la sección de arriba, le dice el doctor HTML. ¿Para qué sirve? ¿O qué es lo que indica? Que se va a iniciar un programa de HTML. Vamos a ver. Mari Carmen levantó la mano y levantó la mano en Gabriela. Mari Carmen, le escucho. El talk type sirve para empezar un documento HTML, pero es como por decirlo así para recién programar. Es como un tipo de cabeza o etiqueta raíz. Le escucho, Gabriela. Era, sí, para un... para que se supiera que es un HTML, pero que se iba a trabajar con un... ¿Cómo se llama? Número 5 o algo así. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Le anoto, Gabriela, usted tiene el punto de oro del día de hoy. Gracias. La etiqueta doctype HTML indica que todo a partir de allí es código HTML, pero en el estándar 5. Eso es HTML 5. Bien contestado, Gabriela. Gracias por su participación. Y, pues, esto es lo que vamos a trabajar. El tema para el día de hoy son etiquetas de la estructura HTML 5. Las etiquetas de la estructura HTML 5 son las siguientes. Y, de hecho, les voy a dejar un pequeño libro o también en material de apoyo para que ustedes lo puedan encontrar. Se los voy a estar mandando por mensaje y también se los voy a estar dejando para que ustedes lo puedan descargar en material de apoyo. Lo pueden encontrar, desde luego, en internet. El libro se llama El Gran Libro de HTML 5. Es este, CS3 y JavaScript. Bueno, pues, este de acá es el que es uno de los libros en los cuales yo me baso. No estoy diciendo que usted no pueda encontrar otro, pues, puede encontrar cualquier otro libro si usted quiere buscar apoyo. Este libro nos permite a nosotros poder trabajar lo que son los elementos del HTML 5. Y, precisamente, estamos acá en la estructura global. Ya vimos HTML, ya vimos HTML, normal, hit, ya vimos body, ya vimos meta, ya vimos title. Y, pues, en el caso de ustedes no vamos a ver link. Pero vamos a ver acá la estructura del cuerpo del HTML, cómo se organiza. Y las etiquetas que nosotros vamos a ver son las etiquetas header, nav, section, aside y footer. Como vamos a trabajar con esto, yo les voy a demostrar que esta estructura. Esto es la estructura estándar de una página web. en la cual hay una cabecera, header, una barra de navegación, nav, los elementos de acá, section y article, la barra lateral, aside y el pie de página, footer, que es el que nosotros programamos. ¿Dónde vemos esto? Pues, voy a ponerme por acá y voy a entrar. Voy a buscar, precisamente, estructura HTML. Les voy a demostrar en una página que normalmente consultamos muchos. ¿Cómo es que se ve una página web con estructura HTML? Sí, gracias, Dios mío, de tomar en cuenta eso. Normalmente cuando nosotros vamos y buscamos en la Wikipedia, que es la que buscamos mucho, se abre un documento de texto. Este documento de texto que está allí, se muestra de esta forma. Voy a deshabilitar mi audio, me voy a conectar a través de mi móvil para... Les decía que una página web se muestra de la siguiente manera, así como lo podemos ver en la wiki, que nosotros lo encontramos casi que... o hacemos uso de la Wikipedia casi que a diario. Tenemos en esta parte de acá, la estructura de la página web. Primero nos está hablando sobre lo que es HTML, el lenguaje de mapización, cómo se muestran los elementos de HTML, nos muestra alguna parte del código. Y también nos indica esto de acá. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto. Primero que nada, tenemos la estructura básica de la página web. Acá está el encabezado. En el encabezado normalmente se ve un logotipo o se ve un texto. Aquí dice, no has accedido, discusión, contribuciones, crear una cuenta, etcétera. Eso es el header de esta página web. Dentro de la página web nosotros encontramos esto aquí a un lado. Esto es la barra lateral que se trabaja con una etiqueta ASAID. Esto que está en este lado se trabaja con ASAID. Esto que está aquí, donde dice artículo, discusión, leer, editar, ver historial, es una barra de navegación que nos permite desplazarnos a través de varios elementos. Los elementos que están aquí, que podemos visualizar, que es el contenido del tema, son elementos o secciones que se utilizan precisamente con la etiqueta SECTIONS. Y por último, hasta acá nosotros podemos ver las credenciales de esta página. Es decir, cuándo se editó, cuándo se trabajó y qué es lo que tiene esta página web acá. Nos muestra que esta página se editó el 7 de mayo del 2020 a las 23.44. El texto está disponible bajo las licencias de y todas las credenciales y además quién lo desarrolló. Eso es el pie de página. Esto es una estructura HTML5 ya en su forma de página web. Acá puede ver usted un ejemplo de lo que le estoy mencionando, que es el título, la barra de navegación con los menús, las secciones, artículos y la barra lateral. También podemos ver el pie de página. Vamos a trabajar esto de acá para poder programar nuestra página web, pero vamos a tener algo bien sencillo que vamos a hacer. La página web, cuando nosotros la programemos, no se va a ver así. Solo vamos a hacer uso de las etiquetas para ya después ordenar la estructura de esta página. Así que vamos a ir hacia nuestra página web y vamos a empezar a trabajar. Si usted se recuerda, esta era mi página web y yo le había pedido que a usted le agregara un poquito de contenido con respecto a lo que es el COVID-19. Entonces, voy a borrar esto de acá. Tengo nuevamente mi página web en su vista estándar y voy a hacer uso de la primera etiqueta. Primera etiqueta de la página web. Número uno, la cabecera o el encabezado. Y se utiliza una etiqueta header. En el encabezado es una simple representación de un blog, bla, 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 bla. Y la etiqueta header tiene para poder mostrar todos estos datos. Vamos a verlos acá. Entonces, voy a hacer uso de la etiqueta header. Muy bien. Y aquí ya tengo la etiqueta header. Ventaja, como decía la vez pasada de utilizar tu blind text, pues que abre y cierra automáticamente las etiquetas. Eso, me va a borrar el estar escribiendo. Por otro lado, pues no tiene mayores ventajas. Tiene solo un autocomplemento. En el header yo voy a colocar el título de la página web. No, es el título este de acá, que es de todo el contenido. Es el título del encabezado de la página web. Aquí puede ir también un logotipo. Vamos a verlo pues más adelante como lo podemos colocar. Y pues voy a utilizar una etiqueta H1. Y la voy a cerrar para que, pues si ustedes estén trabajando junto conmigo. Y voy a colocar acá. El título de mi página. Pero bueno, para que ustedes vayan trabajando su propio tema, yo voy a trabajar. Estilos de conciertos. Cuando trabajo estilos de conciertos, yo me estoy refiriendo a un tema cabal. Son precisamente conciertos de música. Hay dos tipos de conciertos de música. Conciertos tipo sinfonía y conciertos tipo raves. Que son música electrónica, música metálica de banda y todo lo demás que existe. Son ese tipo de conciertos. Bien. El título va a decir estilos de conciertos. Y excelente. Ya tengo mi encabezado acá. Voy a guardar esto de acá. Control S. Perdón. Save. Esto está guardado en mi página como una página web. Voy a darle Save As. Tengo mi página que dice ejercicios HTML. Le voy a colocar ejercicio 4. Dentro de esta voy a guardar mi página web que se va a llamar principal.html. Normalmente le doy el nombre de principal o index a la página, aunque puede tener otro nombre cualquiera. Como ya le coloqué que va a ser HTML, la guardo. Y ya está mi página HTML creada. Segundo paso. Ya tengo la primera etiqueta. La primera etiqueta me muestra la cabecera de mi página web. Esto de acá. Donde yo estoy escribiendo el título. El segundo elemento es la barra de navegación. Y en la barra de navegación se colocan los textos que van a ir. Y que van a ser utilizados normalmente como menús para poder ir hacia otra sección del documento o hacia otra página web. Esto de acá se utiliza, es la barra de navegación y se utiliza con una etiqueta nav. Entonces, como ya tengo el header, voy a hacer uso de una etiqueta nav. En la etiqueta nav yo voy a colocar mis mis títulos. Así que voy a colocar estilos de concierto. Voy a colocar el primer estilo de concierto con una etiqueta. La voy a cerrar y voy a escribir el primer estilo de conciertos que va a ser una sinfonía. Voy a guardar mis cambios hasta acá. Y voy a ir a revisar cómo va mi página web. Voy a hacer un zoom out. Voy a venir hacia acá. Voy a ir hacia documentos. Voy a buscar mis ejercicios de HTML. Y voy a abrir el ejercicio 4. Aquí está mi página principal. Le voy a dar un zoom. Y aquí tengo estilos de concierto. Y aquí tengo sinfonía. Excelente. Ya tengo mi primer elemento que es sinfonía. Voy a continuar con esto. Y voy a agregar el siguiente texto que tiene que estar aquí mismo. Y que va a decir el otro concierto que es un concierto tipo Rey. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Cómo le hice para guardar cambios o dónde le dio? Bueno, para guardar cambios en todos. Ya sea que yo tenga este o que tenga el notepad plus plus. El comando guardar es control S. Café C. Y usted puede ver que aquí le aparecen qué teclas tiene que presionar. Tecla de control más tecla S. Es decir, control y sin soltar la tecla de control la S. Gracias. Con esto me gusta estar yendo hasta allá y dándole clic o estar viniendo hasta acá y dando clic en la opción guardar. Vuelvo a repetir, la misma situación sería acá. Voy a abrir mi página principal en notepad plus plus. Y lo mismo sería acá. Esto es solamente para poderle mostrar. Archivo. Guardar. Si yo le hago un cambio a este, de hecho le voy a hacer un cambio acá. Le voy a agregar la etiqueta A. Le voy a agregar la etiqueta A. Y voy a finalizar la etiqueta A. Aquí le voy a colocar. Que es tipo rey. Pues es un concierto que normalmente es dado por un grupo que es música electrónica o es un DJ el que está allí. Creo que eso pues ustedes lo han visto, solo que posiblemente no conocían la terminología. Bueno, este de acá, cuando yo lo guarde con control S, misma situación, voy a ir a actualizar mi página web y ya tengo acá el siguiente elemento. Puedo darle después una separación conforme yo vaya trabajando, pues esto lo voy a hacer con mi hoja de estilo. Aquí ya tengo el título, mi barra de navegación y me falta precisamente trabajar con esto. Voy a buscar acá, ya que estoy en la Wikipedia, Sinfonía. Voy a buscar un rave. Rave es un tema que son tipos de conciertos. Y aquí nos muestra los conciertos con los cuales nosotros podemos trabajar. Bueno, vamos a trabajar y voy a copiar solamente un tema cualquiera. Voy a buscar el tema de Sinfonía y el tema de Rave para poder colocarle el título. Tengo acá la definición de Sinfonía que me da precisamente la Wikipedia. Y me dice que es un tipo de composición musical para una orquesta, bla, 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 toda la información que tiene. Y voy a copiar esta información para poderla colocar acá. ¿Por qué voy a trabajar esto? Pues voy a hacer uso del siguiente elemento, que son secciones. Y las secciones van después de la etiqueta NAV. Utilizo Section. En estas secciones, que es la primera sección, pues voy a utilizar una etiqueta H1. Y dentro de esta etiqueta H1 voy a colocar Sinfonía. Y usando una etiqueta P, voy a pegar todo lo que yo copie de aquí. Voy a hacer un zoom out para que usted vea todo el texto que tengo. Y pues lo voy a ir ordenando, dándole unas tabulaciones. Esto es solamente para que en la estructura, pues, se pueda ver bien. Y aquí tengo mi etiqueta P. Aquí ya tengo la descripción. ¿Cómo se va a ver esto? Pues, voy a regresar hacia acá. Voy a venir a ver mi página, que por cierto no tiene un título definido todavía. Y aquí ya tengo mi texto. Como está en un párrafo, todo esto se ve y se acopla al ancho de la página. Y puedo ver lo que es una Sinfonía. Esto es una sección. Si yo quisiera ver otra sección, pues, abro otra etiqueta. Sección. Y dentro de esta otra etiqueta Sección, pues, coloco lo que yo quiero que se vea ahí. Por ejemplo, voy a utilizar mi etiqueta H1. En esta H1 voy a colocar Raves. Nada más. No voy a colocarle más. Solo voy a hacer esto de acá. Y ya tendría que tener dos secciones. ¿Qué ventaja tiene tener dos secciones o tener varias secciones? Pues, que esto se puede ir acomodando en partes y que se le puede dar estructura, tamaño, ubicación. A cada una de esas partes. Para ir finalizando, tenemos la etiqueta ASAID y tenemos la etiqueta FOODER. Le voy a colocar solamente un pie de página y voy a dejar pendiente la etiqueta ASAID para la siguiente clase. En la etiqueta ASAID, yo tendría que escribirle acá, después de esta sección, pero como comenté, pues no la voy a usar. Y voy a utilizar, sí, el pie de página. Y el pie de página me sirve para poder mostrar información de quién redactó esto de acá. Bueno, voy a utilizar una etiqueta P para poder escribir acá. No voy a escribir mucho. No voy a escribir mucho. Voy a escribir acá y voy a poner desarrollado por mi persona. y voy a poner el copyright. Y el año en el que estamos, 2020. Vea, lo único que hice fue poner, desarrollado por mi nombre, porque yo soy el que está haciendo este sitio web. Le coloqué el copyright en 2020. Voy a guardar mis cambios. Control S de nuevo. Voy hacia mi página web. Voy a hacerlo en zoom out. Y lo actualizo. Y ahora ya me aparece aquí, en esta parte de acá, el copyright. copyright. Bien. ¿Qué es lo que me falta hacer ahora? Pues, se han dado cuenta que el copyright tiene un símbolo aquí arribita. Le vamos a agregar ese símbolo a nuestra página web. Y lo único que tenemos que hacer en el código, es que antes de la palabra copyright, le vamos a agregar este signo. Que está encima del número 6 de su teclado. Es el signo de unión. Entonces, cuando tenemos ya el ampersand agregado acá, voy a ir y voy a actualizar mi página web. Y ya tendría que verse lo que es el signo de de arroba, perdón, la C en la parte de arriba. En copyright. Hasta aquí sería la. Este es el tema del día de hoy. En el cual vimos. Etiqueta header. Etiqueta nav. Etiqueta section. Etiqueta. Etiqueta. Footer. Que sirven precisamente para distintos aspectos. Su. Tarea de. De acá dice. Crear una página web con el tema COVID. COVID debe llevar dos secciones. ¿Qué es? Y cómo se previene. ¿Sí? Ya vieron cómo separamos las secciones. Desarrollando el tema en cada sección. Obviamente tiene que haber título y tiene que haber el desarrollo del tema. Y colocando un pie de página donde aparezca su nombre como creador del portal y el copyright. Por ahí. Muy bien. Gracias por la atención chicos. Se prestaba la clase del día de hoy. Pues eh. Vuelvo a verificar nombres de quienes están conectados. Todavía está. Araceli Sacor. Cristi Molina. Daniela Ruiz. Gabriela Jerónimo. Jarin. Gómez. Yasmin García. Yasmin Santos. Jonathan Morales. José Hernández. Carla Navarro. María Ramírez. María Carmen Herrera. Marta Palacios. O'Brien. Oscar. Ochoa. Rubí. Shayli. Y Yulita. Gracias por permanecer en línea. Un gusto poder trabajar con ustedes. Eh. La tarea ya está allí. Y recuérdense que la tarea está para poderse entregar el día 15 de mayo hasta las 10 de la noche. Muy bien. Eh. Gracias. Un gusto poder trabajar con ustedes. Un gusto poder saludarlos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos primero Dios en la siguiente clase. Feliz tarde. Feliz. 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 Feliz tarde profe. Feliz profe. Feliz. Feliz.